Música Buenos días Ecomundos a la 4RD Lunes 12 de diciembre En días recientes se han producido en el mercado petrolero Algunos acuerdos de significación Este domingo se incorporaron casi una decena de países productores Que no forman parte del cartel de la OPEP Y el pasado 30 de noviembre se alcanzó un acuerdo entre los países productores de petróleo Ya había habido un encuentro en septiembre Donde se habían establecido las bases del acuerdo Pero no se había podido hacer efectivo durante el mes de octubre y noviembre Y habíamos estado monitoreando este tema El pasado viernes el petróleo del Brent se incrementó un 0,81% hasta 54,33 dólares Mientras el de Texas de referencia norteamericana se incrementó 1,3% hasta 51,50 dólares Tanto el del Brent como el de Texas habían repuntado de manera importante Después del anuncio de estos acuerdos incluido casi un 10% Y otro casi un 5% Luego el Texas ha bajado un 4% la semana pasada Pero indiscutiblemente que han alcanzado nuevos techos históricos Y este es importante porque Pese a la reducción al suministro del crudo Para aliviar el exceso de oferta Los productores de los 13 países ajenos a la OPEP Llegaron a un acuerdo para reducir su producción En 558 mil barriles de petróleo por día Algo por debajo de la meta inicial de 600 mil barriles de petróleo por día Pero aún así Es la mayor contribución que se haya hecho para controlar la oferta Desde fuera del cartel O sea, fuera del cartel petrolero Y esto es significativo A este compromiso se sumó la disposición de Arabia Saudí Uno de los principales actores de la OPEP A recortar su bombeo por debajo del umbral De los 10 millones de barriles por día El acuerdo entre los países de la OPEP Y de los no OPEP Se selló después de casi un año de discusiones Dentro del cartel petrolero Ante la desconfianza de Rusia Que no aceptaba y cumplía el pacto Decía que lo cumplía Luego tenía reservas Había llegado a techos de producción en agosto Para luego plantear lo que podían ser sus metas En esta ocasión El ministro de Energía de Rusia Alexander Novak Aseguró que su país recortará su producción Desde los niveles de octubre de este año 2016 De 11 millones 247 millones de barriles de petróleo Al 31 de marzo del 2017 La reducción de suministros de Rusia Totalizaría 200 mil barriles Y finalmente menos Y llegará a 300 mil barriles menos Los países no OPEP Que se adhirieron al compromiso del recorte Son Rusia Azerbaiyán México Bahrein Brunei Guinea Ecuatorial Kazajistán Malasia Oman Sudán Y Sudán Del Sur Este acuerdo Este fin de semana Se produce después De que a finales de noviembre Los países de la OPEP Anunciasen un recorte de la producción En 1,2 millones De barriles de petróleo por día A partir del 1 de enero De esta manera Los integrantes De la organización Fijaban un máximo De 32,5 millones De barriles diarios Luego de tres meses De desaveniencias Y problemas Entre los miembros De la OPEP Finalmente Llegará a un acuerdo En los términos Pactados En septiembre Tras sellarse Este acuerdo Las reducciones De cada país Son las siguientes Según la tabla Con que trabaja La OPEP Arabia Saudí Recortará 486 mil barriles Por día Irak 210 mil barriles Por día Emiratos Árabes Unidos 139 mil barriles Por día Kuwait 131 mil Barriles por día Venezuela 95 mil Barriles por día Angola 87 mil Barriles de petróleo Por día Argelia 50 mil Millones de barriles Por día Qatar 30 mil Millones de barriles Por día Ecuador 26 mil Y Gabón 9 mil Libia Libia Y Nigeria Quedan fuera Del compromiso De reducir Su bombeo Para que puedan Recuperar El nivel Perdido Por los conflictos Y los problemas Derivados En la extracción Indonesia Ha sido excluida Del cartel Y así ha quedado Fuera de este acuerdo No obstante Su producción Es de la más baja Del cartel 740 mil Millones de barriles Por día De acuerdo De este acuerdo Ha salido Como ganador Irán Que había exigido Poder incrementar Su cuota de mercado Tras el fin De las sanciones Finalmente La república Islamita Podrá incrementar Su producción Hasta cerca De 3,8 millones De barriles Por día Unos 100 mil Barriles Más de lo que Exigía Recortar Arabia Saudí Según los cálculos Publicados En el último informe De la OPEP En octubre Las extracciones Del grupo De la OPEP Llegaron Al máximo Histórico De 33,6 Millones De barriles Diarios ¿Cuáles son Las cuotas Que se han establecido A partir De este acuerdo? La OPEP Introdujo En 1982 Por primera vez Un sistema De cuotas Individuales De producción De crudo Entre sus miembros Limitando El techo Conjunto En aquel entonces De 17,1 millones De barriles Diarios En los años Siguientes Intentó Mantener Los precios Mediante Incremento O reducción De esa oferta Repartiendo Proporcionalmente Las variaciones Del caso Entre todos Los socios En 2011 El tope Máximo De extracción Conjunto Había alcanzado Los 30 Millones De barriles Diarios Pero las cuotas Nacionales Quedaron obsoletas Por los cortes De la producción En varios De los socios Por razones De guerra De conflictos Geopolíticos Irak Irán Libia O Nigeria A raíz De estos conflictos Importantes Irán Con las sanciones Irán Con la guerra Libia Y Nigeria Con fuertes conflictos Internos Y eso Indiscutiblemente Era un freno Al incremento De la producción Hasta ahora Arabia Saudí Bombeaba 10,53 millones De barriles Diarios El indiscutible Número uno Del grupo Al haber bombeado El 31,3% Del total Con los costos Más bajos De producción Le seguían Los rivales Pues ambos Aspiran A ser el segundo Productor Del grupo Irak E Irán Irán Con 4,56 Millones De barriles Diarios El 13,5% Irán Con 3,69 Para el 11% Los Emiratos Árabes Unidos 3 millones De barriles Diarios 8,9% Kuwait 2,83 Millones De barriles Diarios 8,4% Y Venezuela Que se sitúa En el sexto lugar Con 2,07 Millones De barriles Diarios Para un 6,15% Reunidos En Argel Los ministros De la OPEP Alcanzaron Un acuerdo Preliminal Para dejar La producción Entre 32,5 Y 33 Millones De barriles Diarios En 2017 Aunque sin Un consenso Sobre la forma De aplicar El recorte Es decir La fijación De las nuevas Cuotas Individuales Y ahí es Donde está El punto Y por supuesto Que importancia Tiene esta colaboración Sobre todo Ahora Que los países No miembros De la OPEP Van a disminuir Alrededor de 558 mil Millones De barriles Diarios La OPEP La OPEP Ha instado A sus principales Competidores A adherirse En sus esfuerzos Algo que ha ocurrido Ya dos veces En este siglo 21 En 2008 Cuando los precios Habían caído Por la crisis Financiera mundial El petróleo Pasó de 147 dólares A 32 dólares En el segundo Semestre Del 2008 Y la OPEP Acordó El mayor recorte De la historia De 4,2 millones De barriles Diarios Rusia Y el Servaihan Que no pertenecen A la organización Se comprometieron A retirar 320 mil Y 300 mil Millones De barriles Diarios Respectivamente El otro A finales del 2001 El barril Se había desplomado Desde 37 dólares Hasta 17 dólares Tras los atentados Terroristas Del 11 de septiembre Rusia México Noruega Oman y Angola Añadieron 460 mil barriles Al recorte De 1,5 millones De barriles Diarios Que pactó La OPEP En este caso Es 1,2 No es menor La cuestión De estas fechas Previas De alto consenso Que se han desarrollado En los últimos 16 años Las diferencias Que se pueden observar Es que la medida Tomada En la actualidad No tiene el mismo Timing Que en aquellos momentos En donde las grandes caídas Obligaron a esas drásticas medidas En este caso El petróleo Ya había frenado Su caída En niveles De 26 dólares En febrero De este año 2016 Y analizamos Muy en detalle Este punto Y se encontraba Más cerca De los techos De recuperación De 52 dólares Del año Que en sus valles De 26 dólares Y esto Y esto lo fuimos viendo Detenidamente Día a día Lo que cabe aquí Preguntarse Es si en este caso Tendrá el mismo efecto Que en las anteriores oportunidades Del 2001 Y de 2008 En esta ocasión El petróleo Podría haber hecho Un piso intermedio importante En 26 dólares En el primer trimestre Para generar Una recuperación Al rango Entre 50 y 60 dólares Para algunos analistas El timing de la OPEP Será distinto En este 2016 Que el registrado En 2008 Y 2011 Y el efecto Será más limitado A la zona 60 y 62 dólares De esta forma Para estos especialistas Se podrá ver Un rally Pero limitado A 60 y 62 dólares Para luego Producirse Un regreso Al piso Que pudiera ser Entre 40 y 45 dólares Si no es Que se implementen Otras medidas De consenso De mayor recorte Para cambiar La tendencia bajista Ahora ¿Qué rol juega El petróleo Del esquisto? Para la OPEP El petróleo Del esquisto Supone un desafío Que no había tenido antes Un crudo rival Que amenaza Con volver Al auge En cuanto Los precios Se recuperen Medianamente Y este es El aspecto Importante Que hemos analizado Durante el año 2016 En relación Al mercado Petrolero Que en este momento Luego de este acuerdo Del 30 de noviembre Y del acuerdo Adquirido En el día de ayer Por casi 13 países No pertenecientes De la OPEP ¿Qué puede pasar En los niveles Y en los umbrales De precios? En esta ocasión A diferencia De lo que ocurrió En el 2008 Y en el 2001 Y en este momento El petróleo De la OPEP Tiene un rival Importante Que es el petróleo Del fracking Que a esos niveles De precios De recuperación En la banda 60-62 Pues se van a ver Estimulados A incrementar Su producción Como hemos ido viendo Pero será Hasta mañana Cuando volveremos En Ecomundo Ojalá 4RD No le cambie Cita cultural No le cambie No le cambie